Resumen de noticias UNLAR Inauguraron laboratorio de informática en la UNLAR Esto forma parte del presupuesto que vino con el programa 111.000 Una parte era para docentes y otra parte para equipamiento Presentaron los créditos iniciar para jóvenes profesionales Una línea de créditos para graduados que se llama crédito iniciar que tiene que ver con un cespaldo económico para que los diferentes graduados puedan comenzar sus proyectos y puedan desarrollarse profesionalmente La comunidad educativa de la UNLAR criticó el proyecto del Colegio de Escribanos de La Rioja O sea, no hay otra entidad que puede decir qué inconveniencia tiene un profesional O sea, cuando otra institución quiere arrogarse esa facultad nosotros creemos seriamente que se están excediendo en ese tema y solamente le corresponde a la universidad Este fue el resumen de noticias UNLAR